Siempre hay algo que mejorar, así que en esta ocasión decidimos cambiarle el clúster Creanme que era una modificación que yo no tenía planeada Pero un proveedor me los ofreció, me dijo ahí están Y pues voy a ver si salen buenos, de todas maneras aquí Si salen buenos al final del video los vamos a poner a la venta en el taller de Bach Y pues bueno amigos, para eso hay que desarmar prácticamente Y quitar el clúster anterior, nada del otro mundo solamente Pues hacemos esto seguido cuando ponemos medidores de libra que van ahí Y pues bueno, vamos a empezarlo a desarmar Y vamos a ver que conlleva hacer esta modificación Somos hombres o payasos Vean, aquí ya empezó el buen Yoshi, ¿Cómo estás Yoshi? Al cien ¿Qué vas a hacer carnal? Le vamos a hacer su cambio de su clúster para que se vea más mamalón Cosas de hombre, si no padre, ¿no? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vean el que trae original, pues se ve chido Pero siempre hay algo que mejorar, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a desarmar Todo lo que viene siendo la parte del interior Este bonito Challenger También le hicimos audio Vean, prácticamente ya lo tenemos ahí desarmado Le estamos haciendo un video especial al Challenger del buen Emiliano Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer esta modificación Que cuánto me gusta A diferencia de que los de Cupra o los de Ibiza O todos los que son de la marca SEAT que no traerían tablero digital Mucha gente todavía me manda mensaje del video cuando se lo puse a mi león Y tienen que saber que ya no se pueden poner tableros digitales usados Es necesario que tu tablero sea nuevo para que lo podamos codificar con Odis Y podamos ponerle las dos llaves que tienes originales Y pues bueno Dicho esto, vamos a empezar a hacer esta modificación Ya me emocioné, la neta ya me emocioné Pues bueno amigos, ya vamos a empezar a desarmar el GTI Este es uno de los procedimientos más Pues un poquito más difíciles Porque como pueden observar Pues prácticamente hay que desarmar todo el tablero Hay que bajarlo Ahora como vieron Pues el mío tiene toda esta pieza en negro piano Hay otros que son en gris Pero el mío trae toda esta pieza en negro piano Así que bueno, pues ahí le va a combinar chido Para que quede junto con el Bicel que trae original Y pues bueno, vamos a desarmarlo cracks Bueno amigos Ya empezamos a desarmar de este lado el GTI Y pues bueno Como pueden observar Ya le quitamos este Que es donde tengo el medidor de Mi suspensión de aire Esa pieza, es esta Y pues bueno, ahora vamos con el clúster Hay que Prácticamente desatornillarlo Y vamos a zafarlo hacia afuera También hay que quitar un poquito de este lado Tiene aquí esta pieza Que también se tiene que zafar Y pues bueno Ahora sí vamos a quitarlo Y vamos a empezar a desconectarlo Listo amigos Ya lo quitamos Es un poco difícil Porque Trae unas grafas aquí Nada que no se pueda resolver Vamos a ver si se alcanza a ver desde ahí Es que no se ve Vamos a subirle Ahí está Prácticamente trae solamente Cuatro grapas Y esos dos tornillos Que están aquí Voy a agarrar aquí mi lámpara Para mostrarles Ahí está Estos trae estos dos tornillos Este y este Esta grapa Una grapa acá arriba Otra grapa acá Y otra grapa acá Así que bueno Se ve medio complicado Pero solamente Hay que perderle el miedo A las grapas Y listo Aquí tenemos el cable Ese Este rosita Es el que viene el cable del cambus Ahorita se lo vamos a acomodar Y pues bueno Vamos a hacer la instalación Ahora sí Listo amigos Aquí ya lo tenemos Afuera El clúster anterior El clúster analógico Bueno vean Prácticamente el cambio Que va a dar Está bastante perro Pero Siempre hay algo que mejorar La verdad Este si traía Esta pantallita Este Esta pantallita Era a color Pero Este es prácticamente Toda una pantalla Vean la diferencia Algunos del R Estos Este Las agujas Las trae en azul El mío las trae en rojo Porque el GTI Las trae en rojo Se ve bien Pero Pues no va a ver Como el clúster digital Bueno amigos Algo que debemos de hacer Es pasarle Toda la tarjeta lógica Que trae el clúster original Toda la tarjeta lógica Que hace que prenda el coche Se la vamos a pasar Al nuevo clúster digital Y bueno Como vamos a hacer eso Hay que destaparlo Esta pieza Vamos a ver si ve La cámara Esa pieza que se ve verdecita Que tiene este conector Hay que pasarlo todo Para acá Como pueden ver Aquí tiene La perforación Tiene el Agujero Para poderle hacer Toda la modificación Y pues bueno Nada más hay que quitar Estos tornillos Son unos tornillos Pequeños De Torx Ahí está Son estos tornillos Y listos Ahora trae uno Dos Tres Cuatro Cinco Trae como Como ocho tornillos Y listo Ya con eso Ya va a quedar Si no pasamos La tarjeta lógica No va a prender El coche Puede que te prenda El tablero digital Pero el coche No va a prender Porque de ahí Funciona La llave de presencia Etcétera Así que bueno Vamos a pasárselo Che que manda Ya quito el buen Josh Este lado Toda esta pieza Que también tiene El inmovilizado Como dijo el lobo Hay que pasarlo Para acá Vean Hay que tener mucho cuidado Con los flexores Acá trae otro Acá trae otro Esos flexores Hay que tener cuidado Porque es lo que le da Señal al Cluster nuevo Vean Todos los componentes Que trae aquí Listo amigos También hay que quitar Estos Los indicadores Vean Sería chido Pintarlos en azulito Que se vean perros Hay que quitarlos Con esa pequeña palita Los vamos a poder retirar A ver Josh Enseñale a la banda Quitó esta mano Vean Lo vamos a jalar Hacia arriba Y listo Ya salen Ahora ya salieron Los cuatro Y que sigue Josh Hay que pasarle La tarjeta Con tarjeta Para acá Si para el otro Cluster nuevo Vean Ya lo estamos quitando Ahí está Ahora si Vean Todo lo que trae Prácticamente Aquí trae El inmovilizador Es por eso Que es importante Y pues bueno Vamos a pasarlo Para acá mi Josh Para que quede al cielo Vamos a encontrarnos Vamos a encontrarnos Con un pequeño problema Que trae Los pernos Que agarran Las manecillas O las agujas No me acuerdo Como se llamaban Estas este Hay que quitarlos Vean Nada más Hay un pequeño perno No mi Josh Vamos a acercarlo Para que vean Trae este perno Y con eso Vamos a poder sacar Todo el sistema De las manecillas Bueno amigos Recuerden que hay que Quitarle también Esta bocinita Porque esta también No nos va a dejar Trabajar Si se la dejamos Ya le quitamos Los dos Los marcamos Los tenemos marcados Para que seamos Cuál es el de revoluciones Cuál es el de gasolina Todo lo tenemos Aquí marcado Y pues bueno Ahorita ya El buen Josh Ya los quito Los cuatro Y la bocinita Prácticamente La tableta Tiene que quedar Completamente lisa Ya vieron Queda completamente lisa Y pues no hay Pierde Porque este es el Conector Que va aquí En esta entradita Así que bueno Vamos a ponerla Sobre el nuevo Cluster Para que veamos Como queda Se ve un poco Laborioso Pero hay que hacerlo Con cuidado Hay que tener Un espacio Considerable Para que podamos También nosotros Trabajar Y no perdamos Ningún tornillo Así lo estamos Haciendo aquí En el taller Tenemos esta mesita En el cual La podemos hacer Y pues bueno Como pueden observar Ya quedó Prácticamente La tableta Aquí puesta Listo Hay que usarlo Con mucho cuidado Este es el otro lado Y vamos ahora Si a atornillarlas Aquí tiene La entrada De los tornillos Ahí está Esta es Entrada de tornillo Por aquí Debe de tener Otra entrada De tornillo Aquí Aquí ya tenemos Las entradas De los tornillos Para que se quede Ajustado Bueno amigos Pues para concluir Ya nada más falta Cerrarlo Prácticamente Hay que poner Los tornillos Que les acabo De decir Acá de este lado Y pues ya Listo para Hacer la instalación Tenemos que cuidar Esta membrana Porque es muy delicada Hay que tener Mucho cuidado Con ella Y pues listo Ya nada más Falta eso Para poderlo probar Me da mucha curiosidad Probar ya El nuevo clúster Digital Ya desde cuando Lo quería Me acostumbré Mucho Que mi león Ya lo traía Y no sé Como que te acostumbras A traer algo Digital en el clúster Y pues bueno Ahorita ya después De todos estos tips Que les acabamos de dar Ya lo puedes instalar Directamente En tu carro Y va a prender Normal Si no le instalas Este que es el Inmovilizador No va a prender Tu coche Va a prender El clúster Pero no va a prender El coche Y pues bueno Vamos a darle Bueno amigos Me acaba de decir El buen Josh Que ya lo acabo De instalar Y quiero verlo Porque me dijo Quiero que tu veas El primer encendido Así que bueno Ya esta listo Joshi Ya estamos listos A ver Joshi Espérate A ver Oh perro eh Vamos a acercarlo Para que la banda Lo vea Ahí está Se ve chido eh La neta He visto mejores Verdad Pero Este se ve chido Y pues bueno A ver Ay perro eh Vamos a ver Que dice Ahí que estamos viendo Joshi A ver esa pantalla Que significa Esa pantalla Nos da acceso A una pantalla Completa de CarPlay Puedes conectar Tu celular Y lo que Quieras reproducir Se va a ver En la pantalla O sea como Este Duplicar pantalla No Ajá Un duplicado De pantalla Vean Este es un duplicado De pantalla Que puedes poner Con una aplicación Que ahorita me está diciendo El Josh Esa ahorita la vamos a ver Ok banda Ya me dijo el Josh Que bajara una aplicación En mi celular Aquí la tengo Ahí ya solita Me dice que no se que Le doy comenzar ahora Y ya se está viendo A que lado A ver vamos a ver Vamos a ponerlo en grande Vean como se mira Ahí estoy viendo Una película Prácticamente ahí Ahí está Vean Que chulada Se ve perro Ahí se desconectó Que padre Ahí está Chequen banda Ahí ya el buen Josh Puso uno de mis videos Ahora vamos a verlo Como Donde yo voy manejando Ahí puedes ir viendo videos Está chido eso Si está padre No es recomendable Que vayas viendo videos Mientras manejas Eso es muy importante Lo ideal es que tú Vayas concentrado En el camino Pero pues esta opción También la tiene aquí disponible Nada más con que Le selecciones Bajas una aplicación En tu celular Muy sencillo Y puedes ir viendo Prácticamente videos En el clúster Y pues bueno Que estas opciones Tiene mi Josh A ver platícanos Tiene varios modos De funciones de pantallas Aquí vamos a poner El modo sport Ah perro Seguimos teniendo El video Ah si es cierto Se sigue reproduciendo Ahí el video No Josh Si Tenemos su Su mediador De revoluciones Ah se ve perro Se ve chido También ese 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 se ve Al estilo de Audi Así lo trae El Audi S3 Con ese Tacómetro Así Se ve bonito Pero vamos a ver Que otras opciones Tiene A ver Josh Echale otra Claro No Ah esa es la normal No la de Golf R No Esa me late Ese es el estilo Golf R Me gusta Se ve perro Y también acá nos marca Arriba También todas las funciones Del cluster normal Las marca sin problema A ver Ponle otra vista A ver Esa me gusta Esa yo creo que Es la que voy a usar Uy ahí se va viendo El S A ver Sport Race A ver Vamos a ver Cómo se ve Sport Race Oh Este se ve Como el RS3 Esa es la vista Del RS3 O de los TTRS Esa vista La traen Cuando va bajando La Bueno va subiendo La revolución El dibujo Va hacia Hacia ti La verdad Está bastante chido Y se sigue viendo El video Ayayosh Miren Acá en este lado Seguimos viendo el video Vamos a ver Para que ustedes lo vean Ahí está Y sigo viendo mi video De la semana pasada Y tenemos Aquí toda la La vista Eso me late Poder ir viendo Mis videos también Para hacer las correcciones Y acá en este lado Que tenemos Mi Josh Yo creo que Esa parte Nos marca Lo que son los sensores Los sensores La puerta abierta Ahora vamos a abrir la puerta Ah perro Ahí nos dice Ah si es cierto Ahí se marca Se ve bastante chido Vean este modo También Lo traen Los Audi Prácticamente Tenemos tres modos De los de tipo Audi El Sport Es como el de Cupra Prácticamente se parece Mucho al que trae el Cupra Ahí yo sigo viendo Mi video Vamos a ver Si acá le podemos cambiar O le podemos cambiar También el color Porque Ese es color morado Y pues yo me gusta Traerlo como Amarillito Vamos a ver Que otro color hay Mira banda El Yoshi ya le puso El color Que trae el Golf Lo puse en amarillito Vean Ahí puedes escoger Cualquier color Si cualquier color Si su coche es rojo Lo puedes ver en rojo También Todo en rojo Azul Cualquier color Ay perro Eres aquel Yoshi Yoshi es el nuevo elemento De aquí De la zona de audio Con el malandro Él sabe mucho audio Si ustedes quieren venir Y armar un coche Como este Challenger Que le metió Una buena lana Aquí los podemos asesorar Para que le cambien Desde las bocinas Hasta que le pongas Un subwoofer Muy mamalón Pronto verán El video De este Challenger Que está quedando Muy chulo Vea manda Lo que acaba de hacer El Yoshi Le acaba de cambiar Aquí el El color de las luces Miren vean Cambia la animación Toda la animación Está amarillo Ya vieron Y también cambia Las animaciones Que tengo acá disponibles Ahora para esto Obviamente pues tenemos Que tener en los ajustes Yo ya lo tengo codificado Para que La iluminación ambiental Tenga 30 colores Ya vieron Pero Yo la cambio acá Y también se cambia En el clúster Ya vieron Vamos a ver Vamos a ponerlo Amarillito Ahí está Un rojo Típico rojo Un azul Cambia desde acá Y también allá Y pues aquí puedo poner Yo La opción que yo quiera En azul Yo creo que la voy a poner Amarilla Para que quede al 100 Y vean Que perros Está viendo Ellos Chequen amigos También en la vista Que es como la que trae El Golf R original Le podemos dejar aquí La pantalla en medio Vean ahí El Josh Ya puso aquí Este es el que trae El Golf R Ese me gusta Y en medio Justo en medio Podemos estar viendo Una película Ya vieron O un video de YouTube O lo que traigas En tu celular Vean que perro Se mira Se quedó chido Pues bueno amigos Así terminamos El día de hoy Otra modificación Más al GTI Ya lo estamos terminando De armar Yo creo que unos rincitos Y ahí le vamos a parar Quizás su display Estoy convenciendo Al buen malandro Y al buen Yoshi Que me hagan un display Y pues ya saben Quiero verlos en el coche De sus sueños Puro pinche tuning Aquí abajo Razer Ya saben Síganla rompiendo cracks ¡Suscríbete al canal!